Y no dejó de pensar tanta casualidad de habernos encontrado hoy Y no dejó de pensar que algo va a pasar si mi corazón se despierta Demasiado rápido, esta noche voy a decir que no Quiero que esto no sea solo algo sexual Quiero pensar en la pasión, quiero ver si hay algo entre los dos Más allá de un beso y un puntal Porque te siento, porque te siento, sé qué va a suceder Porque te siento, porque te siento, y dentro de mi piel Extraña sensación, podría ser amor Y no dejó de bailar mientras se veo sembrar mi mundo interior Imposible imaginar que en medio de este bar me voy a encontrar con el amor Demasiado rápido, esta noche voy a decir que no Quiero que esto no sea solo algo sexual Quiero pensar en la pasión, quiero ver si hay algo entre los dos Más allá de un beso y un puntal Porque te siento, porque te siento, porque te siento, se queda suceder Porque te siento, porque te siento, y dentro de mi piel Extraña sensación, podría ser amor Trata de no seducirme, esta noche es increíble Vayamos despacio, déjame desacusar Dejame sentirme en tus brazos, no digas nada Quiero sentir el calor que hay entre tú y yo Pero esta noche no, pero esta noche no, por favor Porque te siento, porque te siento, porque te siento, se queda suceder Porque te siento, porque te siento, y dentro de mi piel Extraña sensación, podría ser amor Porque te siento, porque te siento, porque te siento, se queda suceder Porque te siento, porque te siento, y dentro de mi piel Extraña sensación, podría ser amor Extraña sensación, podría ser amor Extraña sensación Extraña sensación Gracias por ver el video.